Sender Man, Sender Man, los niños se escaparán Sender Man, Sender Man, a él lo entretendrán Sender Man, Sender Man, a él lo entretendrán Sender Man, Sender Man, a él lo entretendrán Sender Man, Sender Man, sus largos brazos te atraparán Sender Man, Sender Man, su rostro no expresa nada Sender Man, Sender Man, despedirte no podrás Sender Man, Sender Man, de seguro morirás Sender Man, Sender Man, despedirte no podrás Sender Man, Sender Man, despedirte no podrás Sender Man, Sender Man, por tu casa bajará Sender Man, Sender Man, árboles lo ocultarán Sender Man, Sender Man, ni la niebla usará Sender Man, Sender Man, con pata negra su trajebrón Sender Man, Sender Man, sin la niebla usará Sender Man, Sender Man, despedirte no podrás Sender Man, Sender Man, sin la niebla usará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!